Ay, ay, caramba, caramba Yo no sé con quién tú andas, tú andas Si es con una amiga, pues con ambas, con ambas Vamos a bailar la bamba, la bamba, bam, bam Ay, caramba, caramba Yo no sé con quién tú andas, tú andas Si es con una amiga, pues con ambas, con ambas Vamos a bailar la bamba, la bamba, bam, bam, bam Ay, tú aprietas que yo ando suelto, ma Te quiero dar para que sea cierto, ma Es que te veo y las ganas me suben, ma Como palo, tú a mí me tienes de asomar Cuídale, ponte, ponte arriba Pa' que veas el horizonte, ponte Si yo soy tu lágrima, me rompe y póntelo Como diciendo yo, quitándotelo De arriba a abajo Si necesitas reloj, baby, lo trabajo A la gatillo pa' que veas como disparo No traga gente que después se pone raro O háblame claro Ay, caramba, caramba Yo no sé con quién tú andas, tú andas Si es con una amiga, pues con ambas, con ambas Vamos a bailar la bamba, la bamba, bam, bam Ay, caramba, caramba Yo no sé con quién tú andas, tú andas Ay, caramba, 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 caramba